... Ahora, el ilustrador e historietista argentino Guillermo de Curgués, conocido como De Cur, autor de libros como Merci y Pipicú, nos hablará del alma de los libros, entendiéndolos como un multiplicador del alma de quien los escribe o dibuja. Bienvenido, De Cur. Buenas, hola, ¿se escucha? Buen día, ¿cómo están? Qué suerte. Yo no. Me sudan las manos. Si escucharan el corazón, bombea tan fuerte. Inclusive la voz se me va a quebrar en cualquier momento, pero entiendan que un dibujante está prácticamente todo el tiempo solo, encerrado en un cuarto, como estaban esos presos, haciendo historietas realmente. Pero vengo porque siento que tengo muchísimas cosas para decir, que son muy importantes y que hay que enfrentar los problemas, o sea, no los problemas, sino los miedos, y mi gran miedo era siempre enfrentarme a un público, así. Y bueno, acá estamos. Así que... Ahí estamos. El tema, la charla que preparé, se llama El alma de los libros. Quisiera llegar despacito a esta conclusión de por qué para mí los libros tienen alma, o cierta presencia a través de lo que me ha pasado en mi vida y cómo los libros llegaron a mí y modificaron toda mi vida. Pero me gustaría ir despacito y rápido a la vez, mostrándole algunas cosas. Claro. Bueno, quiero agradecer al Plan Nacional de Fomento a la Lectura, Lee Chile, y al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y bueno, gracias de corazón por la invitación, por traerme, y a todos ustedes por venir y escucharme, que lo valoro inmensamente. Ayer, por ejemplo, con Ana y con Liliana, me encantó la respuesta que tuvieron todos ustedes, inclusive de anotar, de aplaudir así tan fuerte, y de hacer... ¡Oh, ya terminó! Eso me parece magnífico. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? Resumiendo rápido, no leía. Nada. Prácticamente nada. Lo que sí pasó fue que mi padre trabajaba todo el tiempo, mi madre y mamá de casa, me decían, ¡dibujá! Entonces, mientras yo dibujaba, ellos hacían sus deberes. No me la pasaba dibujando. Creo que la mayoría de todos nosotros empezamos a dibujar, precisamente para que no hinchemos tanto las bolas a los padres, ¿no? Algunos seguimos dibujando, algunos nos frustramos y algunos siguieron, por ejemplo, Quino, Liniers, Fontana Rosa, Alberto Món, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasaba? No se leía. Y este era un ejemplo que pasaba en mi casa y principalmente en la casa de todos mis amigos. Ninguna familia de mis amigos leían. Entonces, cuando de muy chico entraba a esas casas, no había nadie que leyera. O sea, esto era imposible de ver. Era imposible. Salvo un tío, que ya falleció, se llama Raúl, que siempre que lo recordaba, lo recordaba leyendo, porque era un tipo que siempre que lo vi estaba o con el diario o con un libro. Y cuando no sabía yo alguna palabra, le preguntaba y él me decía, bueno, eso significa ta, 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 ta. Y siempre que recordé a mi tío, me lo recordé leyendo. Y dije, pucha, ¿cuánto sabe? Pero fue lo único que me pasó de chico. Después todo el resto fue dibujo, dibujo y dibujo. Bueno, obviamente, cuando empecé la escuela, la primaria, me la pasaba dibujando. Todo el tiempo. Me sentaba con un amigo, se llamó Iván, y dibujábamos. A todas las cosas le poníamos narices. Y le llamábamos los narigoncitos. Y vivíamos dibujando todo el tiempo. Todas las hojas de los cuadernitos están todas así. Pero claro, cero lectura. A medida que iban pasando los años, empezó a aparecer un poco más el color y dibujaba las escenas que me pasaban en la vida cotidiana, que era salir de pesca, trepar los árboles, tirar piedras al río, pescar, escenas graciosas. Y ahí ya se iba mezclando un poco la influencia de Quino, el autor de Mafalda, y Fontana Rosa, el autor de Inodoro Pereira. Perdón. Pero seguimos. Cero lectura. De todas maneras, la pasaba muy bien, porque pescaba y me juntaba con mis amigos. Pero seguimos. A medida que van pasando malos años, esto es muy, muy gracioso. Y cuando lo vi hace poquito, que lo saqué de una carpeta muy vieja, dije, pucha, ahora después se van a dar cuenta. Es una moto habitación. Creo que tengo que patentarla. Es muy ridículo. Pero es una persona que maneja y que me lleva a mí por el mundo, pero yo llevo mi pieza atrás, mi cuarto. En donde estoy tomando mate, se ve una garrafa con la estufita para calentar la pava. Los cajones, que ahí empiezan a aparecer, que después vamos a llegar al por qué dibujo cajones y muebles, que son mis personajes, realmente. Es muy raro que un dibujante, su personaje principal sea un mueble. Pero bueno, pertenece a mi locura. Cuando empecé a dibujar así, me quise profesionalizar. Empezando a leer, por ejemplo, Andrew Loomis. La construcción de una cara, las líneas horizontales, verticales. Y me frustré completamente. Ahí mi dibujo hizo fin. Porque cuando veía lo que hacían los artistas, o lo que hacían estas personas, que de un círculo ridículo hacer una cara con todos esos detalles, no me salió. Para nada. Y me frustré. Inclusive mi madre solía dibujar un poco y frustrarse porque no le salía, por ejemplo, la perspectiva de una silla y estar un mes dibujando una silla y frustrada y no le salía y tiró todo el carajo. Y a mí me había pasado lo mismo. O sea, venía repitiendo lo que le estaba pasando a mi familia. Bueno, por ejemplo, cuando quise aprender dibujo me encontré con esta gente, Frank Frazetta, que hizo muchas tapas de películas. Conan, por ejemplo. Todo este estilo así de guerreros. Impresionante. Claro, cuando vi esto dije, bueno, chao. Claro, pero yo tenía como un límite o un objetivo muy grande. O sea, es como empezar a escribir y decir, bueno, voy a ser Borges. Es imposible. Eso no pasa. Bueno, Kino, el magnífico Kino. Y bueno, dejé la escuela. Dejé la secundaria. En el segundo año no quise saber más nada. Me iba muy bien. O sea, no era burro, pero me iba muy bien con biología, geografía, obviamente dibujo, ciencia social, un poco, pero matemática y contabilidad, que eran las más importantes, cero. Entonces, repetí un año y dejé. Me dio mucha vergüenza y dejé. Mi padre me dice, si dejas, te venís a trabajar conmigo. Yo tenía 15. Y si no dejas, te compro un auto. O sea, un FIA 600, un autito, muy chiquitito, pero bueno, para los 15 años estaba muy bien. Y le dije, no, quiero dejar. Bueno, y el trabajo de él es albañilería, colocación de cloacas, todo lo que, cualquier cosa, menos electricidad. Entonces, a mí no me importó, me fui a trabajar con él tres años de casa en casa, hacer todas estas clases de trabajo. Bueno, he aprendido a cambiar el cuero de la canilla cuando se rompen, todas esas cosas. Así que, practicidad un poco. Después de eso, me recibí, obviamente, la secundaria, hice la nocturna, me recibí, y quise intentar estudiar psicología. Porque, bueno, psicología no tiene nada que ver con matemática y con contabilidad, me viene bárbaro. Pero, me pasó que dibujaba a los profesores. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Me hablaban de Freud y yo dibujaba esto. Y recuerdo algo muy gracioso y terrible, que, estando en los cursillos con muchísima gente, mucha gente que tenía atrás mío, se empezó a reír cuando vio estas cosas y empezó a dejar de prestar atención a los profesores. Y una chica me dice, eh, ¿por qué no te vas a aprender dibujo en vez de psicología? Y tenía razón. Así que, bueno, en vez de seguir psicología, terminé trabajando en la General Motors. O sea, nada que ver. Ahora van a ver cómo cambia todo esto, porque es impresionante. La verdad que... Claro, mi padre es obrero desde toda la vida. Él aprendió a trabajar con las manos y muy poca cabeza, pero tiene que ver con su crianza, ¿no? Yo nunca se lo reproché ni nada, me parece perfecto. Pero yo venía siguiendo todo ese, eso hereditario que me estaba dejando mi familia. Y... bien, o sea, claro, no pensaba, trabajaba. Entonces, se me hizo... Al principio, como ganaba bien, estaba todo bárbaro. Tenía mi sueldito, mi novia, todo, ¿viste? Entonces, todo perfecto, todo armadito. Pero es tan frágil todo eso, que quizás algunos de los que están acá saben lo que es cuando hay una renuncia o cuando te echan, cómo se desmorona todo eso de un momento a otro, ¿no? ¿Qué es lo que no pasa cuando uno tiene algo en la cabeza? Bueno, mi padre, cuando entré en fábrica y me dejaron efectivo, la actitud fue esta. ¡Vamos, carajo! Acuérdense para lo que viene después. Entonces, bueno, yo estaba... Mi viejo estaba orgulloso de mí porque había entrado a trabajar en una automotriz, o sea, en una fábrica como había estado trabajando él. Y la fábrica era esto. ¿El grillo? Hay un video ahí. Agua. No, no. ¿No salen? Arriba, arriba, el 15. Bueno, tengo un... Sí, tengo un pendrive, así que... Si esperan un ratito... Porque está bueno. Aparte tenía un montón de cosas en video. Por favor. ¿El alma de los libros? ¿El alma de los libros? Y nada. Bueno, sigamos Pero que lástima No es que aparte había traído Material de lo que hago en videos Y estaba bueno con música Esperemos un ratito ¿Están ahí? Sí, en YouTube están también Pero igualmente Es que hay muchos videos acá Por ejemplo Bueno Bueno, dale Que lástima porque Bueno, se está Se acomodando un poco No, el video no está Porque era de Tiempos Modernos de Chapo Pero No, seguimos No, no, la verdad Por lo que no está No, no, no No, no, no No, no, no No, no Bueno, fracasó totalmente. Pero a través de YouTube vamos a buscar algunos videos y se van a poder ver. Gracias a Dios están subidos a YouTube. Lo que iba a mostrar era la escena de Chaplin de tiempos modernos, cuando está con la maquinita, mucha repetición. Y bueno, quería comentar por eso, de que estando trabajando en General Motors, si podemos... Dale. Eso, a ver. No importa. Bueno. Estando trabajando en General Motors, lo que me pasó, tristemente, fue que después empecé a sufrirlo al trabajo. No me gustaba para nada. Y en los tiempos libres me ponía a dibujar. Y la empecé a pasar realmente mal, para que se den idea, ponía las puertas de los Chevrolet, un promedio de 300 puertas por día. Y la mayoría de mis amigos o compañeros de trabajo se lesionaron gravemente las manos, la cintura, y a mí me estaba pasando lo mismo. Por ejemplo, en esta mano, el dedo gordo ya lo puedo mover muy poco, o sea, me cuesta inclusive abrir una botellita. En esta tengo como principio de tendinitis, dos hernias de disco, o sea, fue muy, muy duro la fábrica. Me echaron, y mi viejo, imagínense, mi padre, se empezó a complicar bastante la cosa. Y bueno, necesitaba dinero, y me fui a trabajar a un ciber, a un cibercafé, de unos amigos, y cobraba un sueldo miserable, pero me daba tiempo para mirar algunas cosas, algunas cosas en YouTube, o sea, no era sacrificado físicamente, pero ya de a poco empezaba a usar un poco la cabeza, a mirar por lo menos alguna cosa por Internet. Pero fue un momento difícil, porque caí en depresión, o sea, pasaba de la cama al ciber, así, ¿ve? Tac, 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 durante dos años, y mi familia lo sufrió realmente mucho, porque imagínense un pibe o un hijo de 27 años estando en depresión y trabajando en un ciber, para las familias es muy, muy difícil, ni les cuento para el que lo está pasando, ¿no? Este, y bueno, era esto, ¿no? Zapping, dormir, zapping, dormir, ciber. Este, y pasó algo magnífico haciendo zapping, por eso la televisión tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tardó dos años, en realidad, después de dos años de zapping encontré, o sea, que era, era medio como lógico que iba a pasar, en algún momento algo bueno iba a encontrar. Dos años de hacer zapping, algo bueno siempre pasa, ¿no? Y, eureka, ¿qué fue lo que pasó acá? Vi un documental, me acuerdo precisamente del momento, porque presté toda la atención, todo se me cerraron, se me nubló todo y me concentré solamente en eso que estaba pasando, y era un documental de un dibujante argentino, que lo que hacía no era lo de Frank Frasetta con toda esa, la espada y de Lumis con la cabeza, era tan simple lo que hacía, y era tan lleno de carga emotiva que tenía lo que hacía, que era lo que estaba necesitando. Por ejemplo, una viñeta, una tira de él, humorística, gráfica, era solamente gente que se abrazaba, y que al final decía, en estos momentos mucha gente se está abrazando. Y yo dije, pucha, me encanta, era lo que estaba necesitando. Y aparte de eso, este personaje, este dibujante, estaba viviendo una vida feliz con su familia, en su casa, con sus amigos, y la vida que llevaba era maravillosa. Maravillosa, y dije, quiero eso. Y ese dibujante fue Liniers, es Liniers. Que inclusive se lo he agradecido muchas veces y cada vez que lo veo, se lo vuelvo a agradecer y me dice, bueno, basta, ya está, ¿viste? Pero a él le pasa lo mismo con Kino, él no le puede hablar a Kino, por ejemplo. Entonces dije, bueno, permítime que yo tampoco te puedo hablar a vos. Y acá también, obviamente, salté de la cama, literalmente, me levanté de la cama, prendí la computadora y entré a buscar quién era este muchacho. Y descubrí, después de muchos años, de que él ya publicaba que tenía 15 libros. Al otro día, me tomé el colectivo, con la tarjeta de crédito, porque no tenía para efectivo, la tarjeta me quedó de General Motors, me compré todos los libros de Liniers y empecé a leer, a leer mucho, 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 pero claro, historieta, cosas que me hacían bien, con muy poco texto, pero hermosas. Salvo este libro, que lo recomiendo, obviamente, que se llama Conejo de viaje, que él cuenta todos los viajes que tuvo, todas las entrevistas, reuniones con amigos, charlas. Y acá pasa algo de lo que decía Ana ayer, de los mediadores. Este personaje, Liniers, cuenta en todas sus páginas, vive recomendando gente, escritores, dibujantes, todo. Entonces yo me fui anotando un montón de cosas y empecé a leer autores que jamás hubiese imaginado que iba a leer. Por ejemplo, Borges Cortázar, inclusive me hice el canchero y me quise leer Schopenhauer y fracasé completamente, leí 100 páginas y dije, no, basta, no, tampoco es para tanto. Y bueno, lo que me pasó fue lo siguiente, con los libros. Por lo menos, desde Conejo de viaje empecé a leer mucho. Y empezaron a aparecer cosas interesantes, ¿no? O sea, empezaron a aparecer en mi vida, la vida de los demás, la vida de los que escribían, dibujaban, etc. Bueno, por ejemplo, después aparecieron libros muy importantes. Obviamente, Liniers fue un mediador, pero empezaron a aparecer muchísimos más. Art Spiegelman en Maus, que seguramente lo deben de conocer, que es una historia que trata de Auschwitz, del campo de concentración, y de la persecución de los nazis a los judíos. Y bueno, él representó perfectamente a los judíos como ratones y a los nazis como gatos. Después apareció Marjan Satrapi, Persepolis, un libro magnífico, también muy autobiográfico, que también era lo que estaba necesitando yo. Y bueno, Cortázar, que nunca había leído y me fascinó. Tenía preparado, que no lo van a encontrar porque era un pedacito de un video de Borges, en el discurso de la ceguera, que él decía que un artista o un escritor tiene que utilizar todo lo malo que le pasó en la vida para progresar, para que le dé fuerza para escribir o para pintar, y que más un pintor en ese caso. Pero bueno, él obviamente lo dijo mejor, pero no está el video. Lo que sí me pasaba, era que no me... Me pasaba y me pasa. No me gusta leer desde la computadora o desde la tableta. Me gusta tener el libro físico, me gusta abrirlo, sentirle el olor, me gusta sentir la presencia de que esté ahí. Es desde ahí donde yo noto que está el autor realmente. Y bueno, eso no te lo da una tableta. De todas maneras, una persona que lee Rayuela en una tableta es lo mismo que la que lee en un libro. Pero bueno, mi trabajo también es manual y no es en PC. Lo que me pasó, después de esto que decía de Borges, fue que empecé a dibujar como podía, con los recursos pobres que tenía, a intentar mostrar. Empecé a publicar en un blog las cosas que me estaban pasando. Y por ejemplo, de transformar esto que decía Borges, lo malo que está pasando, o supuestamente malo, en algo muy lindo. Me empezó a pasar eso, me empecé a adentrar en los libros y todo lo que estaba pasando mal fuera de mí o dentro mío, se empezó a convertir en, por ejemplo, de la lluvia en flores, por ejemplo. Y bueno, empezaron a aparecer los personajes de lo que le decía, que es un fragmento de la novela gráfica que estoy haciendo, de un niño que sobrevive con su perro en el fondo, en el mar, y que solamente está él, el secreter, o sea, este escritorio antiguo y su perro. Y era un poco lo que me estaba pasando a mí, estando encerrado en mi pieza, dibujando mucho, sin conexión con el mundo, más que nada con los libros sí. Y bueno, quiero mostrarles un video, no de la gráfica de KUR. El de abajo, el de abajo de todo. Ese. Ese. Gracias por ver el video. 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 No lo quise hacer así. Por ejemplo, la moto habitación. Lo miro ahora y digo, pucha, era eso lo que quería. Y bueno, después siguieron viniendo más videos. Ahora vienen un par más. Y algunas cosas graciosas y algunas cosas... Se llama Asustame si puedes. Esto que van a ver tiene que ver con eso de la escuela, de que yo la quería dejar y... En fin. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. El próximo se llama La Semilla. La Semilla La Semilla Bueno, y después empezó a aparecer mucho la presencia del mueble Un mueble de estos con persiana, antiguos, que me fascinan, y más que nada los cajones Y de a poco se fue convirtiendo en mi personaje principal Que es raro, que es también parte del escenario siempre de las cosas El próximo video se llama Crisálida Tiene que ver un poco con eso, con el secreto ¡Gracias! 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 Bueno, o sea, hasta ahí venía todo buenísimo, me encantaba lo que estaba haciendo, dibujaba lo que estaba necesitando, pero no tenía un peso partido a la mitad, para nada, no tenía para comprar hojas, pinceles, nada, y todo esto es manual, y fue en 2010 y realmente me vi muy complicado, seguía trabajando en el ciber y no tenía plata, y mi padre me dice bueno, pero qué pensás hacer, le digo, yo solamente quiero dibujar, bueno, pero vas a tener que trabajar, tenés que hacer algo, quiero hacer esto, y pero pueden pasar tres o cuatro años hasta que pase algo, y yo por dentro decía, tres o cuatro años no es nada, o sea, ojalá pasen tres o cuatro años hasta que esto funcione, y ese mismo año cuando ya estaba pensando seriamente en mandar currículums a fábricas o alguna cosa, porque ya estaba, realmente no se podía, me llama, podemos volver al, exacto, me llaman de Ediciones de la Flor, nada más ni nada menos, Editorial, es la casa del dibujo en Argentina, Editorial de Liniers precisamente, de Mafalda, de Fontana Rosa, de Caturro, inclusive hasta han querido hacer algo con Cortázar en su momento, que la editora me decía, llamé a Cortázar un día y le pedí si nos podías hacer un libro, nos podías hacer un libro para niños, y él le respondió, me cuesta escribir para grandes, voy a hacer para niños imposibles. Bueno, fui a su editorial y después de ver todo ese material que yo les mostré a ustedes en videos, se los llevé los originales, y bueno, le gustó mucho y me dijo, bueno, hagamos un libro. Imagínense cómo va evolucionando la cosa, los libros, cero libro de chico, trabajar de otra cosa, después conocer los libros y hacer un libro, como la devolución, ese gesto que me dieron los libros y ese amor lo transformé en todos esos videos y muchísimo material más en un libro que se llama Merci, que significa obviamente gracias, y que era precisamente eso, gracias a todo el mundo. Hay un video también de la presentación del libro, el prólogo me lo hizo Liniers, el video se llama Merci, Merci Video, sí. O sea, ya estaban pasando cosas muy fuertes, cambios muy drásticos. Gracias. 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 No importa. No importa. No importa. Es un libro con colores sepias, oscuro, donde estoy yo solo con el escritorio. Y era un poco lo que estaba pasando en ese momento. Ya en el pipí cucú hay mucha gente, sigue estando ese personaje principal que es el mueble, pero empieza a aparecer el color fuerte, el verde, un poco lo niño que estaba adentro, que gracias a Dios lo estoy sacando, y después siguieron viniendo un montón de cosas hermosas. ¿Qué es lo que me pasaba de pibe, de chico? Veía el libro como un objeto y nada más, inclusive cierto alejamiento. No me gustaban los libros. Y sospeché en un momento que algo podían llegar a tener adentro. Y fue en ese momento cuando me sumerjo y encuentro... Lo escribí, creo que va a salir mejor si lo digo acá. Cuando me sumergí en el mar de los libros pude ver su magnitud, pero cuidado, todos los libros flotan, todos los libros flotan, y se ven desde la superficie, pero no todos tienen la profundidad que aparentan. Luego empecé a notar algo extraño en mi biblioteca. Notaba que todos estaban marcados en la mitad. Leía hasta la mitad de todos los libros. De todos los libros, obviamente menos los de historieta porque se leen muy rápido. Pero llegaba todo a la mitad. Cien años de soledad hasta la mitad. Rayuela hasta la mitad. Los premios hasta la mitad. Todo hasta la mitad. Digo, soy muy vago. Y después descubrí algo que está bueno. Lo que me pasa es que, obviamente, yo siento que ellos están ahí y que tienen cosas para contarme. Desde ahí viene lo de la presencia. Que siento, pucha, Márquez tiene cosas para contarme. Y yo lo dejé como en la mitad. Como pausar una película en la mitad. Pero pasaba algo extraordinario. Mi cabeza empezaba a pensar posible final y a laburar, a trabajar muchísimo. Demasiado. Todavía no los terminé de leer. O sea, no sé lo que pasó con esa niña que comía tierra en 100 años de soledad, por ejemplo. Y no me lo cuenten. Y algo muy bueno es que mis amigos jamás me van a contar el final de eso. Me van a contar el final de los Power Rangers o de Transformers. Pero no de 100 años de soledad. Ni en pedo. Porque no lo han leído jamás. Le tirás un libro y salen despavoridos corriendo. Y desde ahí es que siento la presencia de estos autores, obviamente. Y algo que me pasó fue que donde estaba ese televisor donde hacía Zapping, ahora hay una biblioteca llena de libros. Inclusive en mi habitación ya no entran más. Están apilados en el piso. Y hago Zapping, obviamente, en esos libros. Este es mi escritorio. Lamento decirlo, pero es único en el planeta. Lo hice cuando trabajaba en fábrica, porque podía hacerlo y podía comprarlo. Pero a la vez era muy loco. Hacerse un escritorio. Cuando todos estaban comprando autos y terreno. Imagínense la cara de mi viejo, la cara de mi padre cuando... ¿Qué estás haciendo? Te estás haciendo un escritorio de un millonario en una casa súper humilde. Y me dice, ese escritorio no es para esta casa. Pero igual sentía que no iba a durar mucho tiempo en esa fábrica. El cuerpo es muy sabio. Precisamente por eso me hizo... ¿Qué es lo que siento, no? Que mi cuerpo se lesione para que me eche. Es un sentimiento que... O sea, el cuerpo avisa, ¿no? Cuando algo te gusta, el cuerpo no se queja. Me paso a veces, y esto es puramente verdad. Hay días que me he pasado... Un día me pasé 27 horas dibujando. Y lo único malo fue que se me enfriaba el café y el mate. Era lo único. Porque después la cintura, las manos, nunca me dolió más nada. Y eso tiene que ver, ¿no? En fábrica me jodí y dibujando no tengo ningún síntoma de ningún malestar ni nada. Salvo obviamente la panza. Pues fue muy loco haberse hecho un escritorio 10 años antes de que pase todo esto. Esto fue en 2003 que me hice este escritorio. Fue como comprarse un paraguas en un día de sol. Y que te llueva a la media hora. Y todos se están mojando. Y vos abrís el paraguas. Y bueno, ahí ven. Esto fue antes de venir. Y dije, pucha, tengo que sacar una foto para mostrarles a ustedes cómo está el tema de los libros. Cómo están presentes siempre. Acá tengo el sensor. Por ejemplo, bueno, acá está el libro. Obviamente, el ego presente. El Merci. Que es como un logro, che. Un proyecto que estamos haciendo con Liniers. Inclusive, imagínense. Una novela gráfica entre los dos. Que se va a convertir en libro. Que se va a publicar en el diario La Nación. Que estamos viendo todavía si se publica o no. Y un montón de cosas así locas, ¿no? Hermosa. Lleno de libros. Lleno de libros. Y por ahí está el mate. Obviamente, infaltable el amigo. Y lleno de muñequitos y cositas que son como presencia también. A mí los libros me cambiaron la vida completamente. Creo que soy un ejemplo de esa gente que no lee. Y decir, pucha, mirá lo que logró este pibe con lo poco que dibujaba. O sea, ustedes vieron ese dibujo cuando caía el agua y después se transformaban en flores. No era lo mismo que esos videos que vieron. O sea, los videos tenían como más producción, más elaborado. Y eso tiene que ver solamente con sentarse y hacerlo. Nada más. Y quiero terminar diciendo que un buen libro siempre estará esperando silenciosamente la llegada de cada uno de todos. Así que, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.